Ok, ganó Metroid con 50%. Vamos a darle speedrun de Metroid. Ya no me acuerdo dónde hemos quedado. Déjeme acostumbrarme, por favor. Hay que recuperar las skills. Pero salta. Saltea Manin. Let's go. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy el rey de aquí, de este juego. Este juego es muy fácil. Este juego está por debajo. Por debajo de mis skills. Me lo ha rusheado el anterior directo. ¿Por dónde chuchas eso? Un momento. Soy inmortal a esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa si...? Ah, no, no soy inmortal. No, no soy inmortal. ¡No soy inmortal! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Uh! Lo malo. No me acuerdo dónde me hacía falta. ¡Oh! Ok. Skills. Vamos a guardar. ¡Ay, verga! ¡No! Creí que ese bordecito más se contaba, pero ok. Ah, un momento. Esto... No. Es que es muy al borde. Ya. Ya. Listo. ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Dale! ¡No! ¡Listo! ¡Y eso! ¡Let's go! ¡Listo! Ahora sí. ¡GG! ¡Easy peasy! Ah, muérase Muérase Ya listo Vamos Punto save Vamos a guardar como Dios manda Uh Para las puertas verdes Puede que sea, ¿no? Correr y disparar, ya sabes Ok ¿Qué es eso? Guacal Oli Soy una bolita, está de paso Oh, me hace daño Ah, ok A mimir De hecho aquí, no, no hay nada Ah, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Oh, lo perdí Parecía uno de esos bichos de Metal Slug Ah, ya está Easy Easy Ah ¿Por qué me caí? ¿Por qué se cayó la música? Es un boss ¿Qué es esto? Ah, ya entendí Ya entendí, ya entendí Ya entendí No, pero Tengo que esperar esa cosita Ya entendí, ya entendí No, no, no Es al otro lado, joder Pero ya que lo tengo Listo Ah Eh, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Ah, ya puede pasar Pero ¿No hay que hacer nada más? Se me hace raro Porque está vivo O sea, quiero matarlo Qué cabrón Está vivo Oh Otra nave ¿Qué? ¿Llegó un lagarto Que vuela? ¿Cómo llego ahí? Puede hacerme, sí Vamos a subir Hay algo que me he saltado Oh 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 ¿Hola? Hola El grandísimo Acabado Su Caverna Seguía vivo Aquí está Ok, ya se murió Mudó de caparazón No jodas Mudó de caparazón Es él Del Dragon Ball Es que se O sea No mames Ok 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 Alguien se está instalando aquí Ay, mierda Corre 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Quiero 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 Me hago bolita Me hago bolita Literalmente ¿Dónde estás cabrón? ¿Dónde estás? Uy Tengo vida No pasa nada Ya Ya Moríte ¿No? Y como que ya va siendo hora De que te vayas un poco A la chucha No puedo disparar Y correr Joder No tengo de otra Ah Joder A ver Ya Ahora sí Está muy rápido Ya está Uh Fuera Abajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cabrón? Te tengo que rematar Ok Y ¿Tanque? Super misiles Puedo lanzar mucho Super 2 de 2 Cargar Select Disparar R o B Quiero 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 ¿Cómo llego? No ¿Qué me esconde el juego? ¿Por qué no quiere que vaya hacia allá? ¿O es de verdad inaccesible? Uh Lo logré A ver De una vez Ok Más misiles Fuera de mi camino A este es ataque cargado Ay cabrón Ok ¿Pero cómo se supone que...? Perdón Supongo que es esto Sí Es eso Es eso Ya listo Bien Room Del Boss ¿Planeas acabar el juego hoy? ¿Qué? ¿Tan cortito es? No creo que sea tan cortito No hay nada aquí No hay nada Se supone que es el cuarto del boss No hay nada Ah Del cuadradito Es el mismo cuadradito El cuadradito con forma de bomba Ya está Ya está Ok Wow Bastante energía Bastante energía Esto pasadizo no es Esto pasadizo no es Bueno Voy a hacer esto por si acaso Ahora sí Debe ser la batalla de voz Así que Bueno muchachos Sí va a ir para YouTube Obviamente Obviamente va a ir para YouTube Muchachos Vamos al boss Ahora sí Ahora sí es el boss A ver Qué sorpresita Hola Hola Ah hija de tu madre Pero Pero deja de salir Vos de mierda Uh Te la estás buscando ¿No? Sueltes más Sueltes Sueltes Ay Joder Te voy a meter misiles Hasta tus ancestros Hijo de tu madre Morito Cabrón A la primera Qué fácil Che Cállese A gritar A otro lado Maldita sea A ver A ver No escala No escala Pucha A ver Mmm 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 ¿De aquí hay algo? No Y si hago esto Ah Lo logré Lo logré Daí ceguera Le revelaste El cangreburger ¿Qué? Congela una mascota Y súbete Ah Ah No se me voy a ocurrir Si no agarras No es un 100% Está bien No lo estoy haciendo 100% Brother Es mi primera vez Pasando el juego Así que No pasa nada No pasa nada Brother Gracias Neo0 Gracias Esa puerta De dos cabezas Finalmente Hará maratones No creo que me lo acaben Dos directos Este juego Me lo voy a quedar En dos En serio Ah Es las cabecitas Cierto Uy Nos funaste Así que Abrimos la boca Por qué hago esto Chad Por qué hago esto Vámonos No Vámonos Oh Ah The baby ¿Qué pasó? ¿Se lo han comido? Oh Ok Enemigos Supongo Yo los veo como enemigos No sé Son aliens Son cosas No humanas Comido ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Manín ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no está bien Vámonos ¿Qué es eso? ¡Eh! Sistema de defensa Del lugar Ah, pero lo puedo destruir, creo Oh, The Baby The Baby, ¿no se puede matar a The Baby? No se puede matar a The Baby Uh-oh Ok, es con el otro misil Pero ese misil tengo pocos Uy, voy a tratar de hacer full evasion Full evasion ¡Ah! ¡Suéltame, hijo de tu madre! ¡Suéltame! Me hago bolita ¡Qué hijo de... ¡Hijo de, soltame! ¡Cabrón! ¡Urgh! ¡Qué cabrón! ¡Suéltame, mierda! ¡Urgh! ¡Ya no tengo misiles! ¡Cagué! ¡Pucha! ¡En dos! ¡En dos! ¡En dos! ¡Ya tengo miedo! The Baby is not the baby ¡Oh, no, 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 ¡Ya me están llegando al huevo! ¡Ábrete, puerta de mierda! ¡Qué cabrón! ¡Ay no! ¡Váyanse a chuparlo muy fuertemente! ¡Chúpela, chúpela, 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 chúpela! ¡Pero hijo de tu madre, soltame! ¡Soltame! ¡Mierda! ¡A ver, ya! ¡No! ¡Soltame! ¡Qué cabrón! ¿Cuánta vitalidad más me va a chupar? No la estoy pasando bien. No la estoy pasando bien. Y no hay salida. A ver, ¿pa' qué vine hasta aquí? Según el mapa... Aquí no hay nada. No, sí, sí que hay algo, sí que hay algo. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no? ¿Por qué no la chupas muy fuertemente? Dos, tres... Cuatro, cinco. Cinco misiles por cada hijo de su madre. ¡Cinco! ¡Joder! ¡Ah! Listo, cinco. ¡Pero dale, subí por ahí! ¡Dale, subí! Voy a tener que bajar. ¡Uy! ¡Dale! ¡Uf! ¡Listo! ¡Ahí viene otro cabrón! ¡Ahí viene otro cabrón! ¡Vení, pues! ¡Vení, vení! ¡No! ¡No! ¡Ah, ok! ¡Uah! ¡Uf! ¡Uf! Eh, ¿por qué verdes ahora? ¡Un momento! Son varios ataques a la vez. Puedo farmear aquí. A ver, la idea es ganar vida, no perder. Ya estamos full, vámonos. ¡Shut the fuck out of here, man! Guardo. ¡Ay, no me gusta, no me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta este escenario! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué, qué, 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 qué hacer? Tengo que destruir esto. ¡Ah! ¿Qué, qué, qué, qué hacer? ¿Qué, qué, qué, qué hacer? ¿Qué, qué, 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 qué hacer? ¿Qué es este lugar? El medio, el medio, el medio. Tengo que hacer algo aquí. No. A veces con el otro misil. Sí, es con el otro misil Listo Quítense de mi camino Soy Samus Destructora de insectos De babies A ver, a ver, pero la chucha A ver, ya Se me han acabado los misiles grandes Me cago Hijos de Ay, al fin ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Pero, Samus ¿Qué hay que hacer? ¿Ataque cargado? ¿Y cómo? A ver, a ver, la Que te parió, a ver, la que te parió Cañones de miércoles Esto No, es indestructible Esto también ¿Qué hay que hacer? Oh, ok ¡Ugh! A ver Mi vida, mi vida, mi vida Se está yendo a la shit Uy, 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 uy Salta, Samus Salta, salta, salta Tú puedes Y listo Esto era todo Subi, subi, subi Dale, 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 dale Dale, Samus Samus Salta Hija de A ver Ya Más o menos entiendo tu ataque Pero Las torretas Este es el único punto save que tengo A excepción de esas esferas Y si No Pero ¿Qué pasa si A ver, a ver, a ver, a ver Y Ay, que rabia Che Y no me da vida Los ¿Cómo le hago? En serio Que no sé Cómo hacerlo ¿Cómo le hago? Ya creo que No, 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 no Dale 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 Samus Salta Dios mío Te estoy dando el salto Todo el rato Puso el otro misil Tal vez con el otro misil Si le doy al timing exacto Es más rápido Voy a Voy a intentarlo Parece que funciona Pero la cosa es el timing contra las demás cositas Wow 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 No puedo creer Wow Wow Que cabrón O sea, todo el juego me he rascado las bolas Y ahora recién se va a poner jodido Ah, ya noté un patrón Ya noté un patrón Abrí los ojos, hija Ya, 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 ya Entendí algo, pero a ver Joder Tengo que cambiar Ya, ahí Espero Salto Abre Disparo Espero Salto No No Me he caído La cagué La cagué La cagué La cagué Ay Shit Ahí No Wow Me hacen rebotar Y todo Casi Casi, casi, casi Es así, es así Es así No 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 Pud, la mierda Cómo me raya esos disparos Ay Tengo que agacharme y darle al ojo Eso más me revienta Y eso igual me da Oh, Samus Please, please, quiero acabarlo ya No Tenías que saltar instantáneamente Otra vez Wow Samus Samus Sí, es uno y cierra el ojo Esa balita De esa cosa Dios Esa balita Cómo me revienta Cómo me revienta T Vamos, vamos No, igual me dio Igual me dio Ay, esa balita Como odio este Este cañón de la derecha Me da un asco Ay, no jodas ¿Por dónde? No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No salta a la pared Ahí está, ahí sí No salta a la pared What? A ratos salta Y a ratos What, we No, 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 no No, Samus 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 Voy a morir Voy a morir Ya, voy a dejar de escalar pared Ya Eso me está perjudicando Si, 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 si Me va mejor Si no escalo pared Subí, subí, subí Me cago en No, 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 no No, 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 no Lo logré Ah, ¿qué han dicho? ¿A qué han dicho? ¿Cuál es fe, chat? No, ¿cuál es fe? Ahí está la waifu Oh, oh Ay, no jodas Me pondré las manos a los controles por si acaso ¿Cagué? Ah, no ¿Me van a atacar? No, sí, no ¿Quién me disparó? No se vio, ¿no? Mi huida quedó indefensa Sin mi traje, como única protección Tenía mi pistola de emergencia Que no es precisamente una gran arma Puede que infiltrarme en la nave nodriza, pirata, así, armada Fuera tan estúpido, pero no tenía otra opción ¿Podría sobrevivir lo suficiente para escapar? Me he quedado sin nada Una pistola autorrecargable Atonta a los enemigos con tiros cargados O sea, no los puedo matar Oiga, no que había acabado el juego Hay más Hay más Ya, sigamos un poquito más No me puedo hacer bolita Mala noticia No me puedo hacer bolita Cagué ¿Te puedes agarrar? No se puede agarrar Tengo un salto Tiene agarre Me sirve Secretos ¿No hay secretos? Momento, ahí arriba hay un ítem No conozco ese símbolo Debe ser algo que no tengo Ah, qué cabrón Por lo menos puede agacharse así Ya ¿Qué es eso? Me han venido a mirar Y han dicho Uh, un intruso Vamos a matarlo Ah Tengo miedo Ah, ¿puedo con la pistola? Oh, Dios mío ¿Qué es esto? Chosodia Mapa de la nave nodriza adquirida Vamos a mimir Ya lo vi Oh, es cierto Solo lo Uy, qué cabrón puede ir Yo creí que no me podía seguir así ¿Qué? ¿Se han matado entre ellos? ¿En serio? Vení, vení, vení Me puede seguir Qué cabrón Eso no me lo esperaba Ay, puede seguirme aquí también Oh Ay, miércoles Órale Váyanse la chucha Me voy No Sí, mostraron un Metroid En el que le seguía un robot blanco Entonces no era idea nueva Por decirlo así, ¿no? Era por aquí Luego era por aquí Este hill Pero El de arriba me arruinó El de arriba me arruinó todo Me chupa tres pingos Vamos por aquí Ay, no, no, no No me jodas Hay uno aquí ¿En serio? Pues te hago la 360, Manin Te hago la 360 Aunque ya estoy prácticamente muerto Pero A la miércoles Tengo que hacer la 360 A los dos Ay, ya había uno Delante Tranqui, 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 tranqui Aquí no ha pasado nada Listo, aquí no ha pasado nada ¿Ven? Ah, si tiene grieta Ah, ok Voy a guardar en dos Porque esta lo hice perfecto Ya, a la izquierda Es inútil ir Vamos por acá Era inútil Los alerté De una forma Insulsa No, es lo mismo Es lo mismo Vamos, vamos, vamos No tiene el doble salto Qué cabrón Escala la pared Qué injusto Qué injusto Qué cabrón Y no le doy Y no le doy No me encuentres No me encuentres Más bien Ay, no Se han matado entre ellos Se han matado entre ellos Qué genial No puede bajar Oh, más bien No puede bajar Más bien Epa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ya Que no me toque Y ya Ay, no Ay, no No, aquí ya estuve Aquí ya estuve Aquí ya estuve Ah, claro Con ese hill Me choqué Ay, no Ya, bajen 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 ¿Y el otro? Bueno, ya Vamos por acá Uy, mi vida Cuidado 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 A la miércoles Cacho, no me encuentran No, me va a encontrar Me va Uy, me van Me van a encontrar Y me van a rostizar ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde shit es? ¿Por qué? ¡Uah! Eso Eso, mátense Hijos de su madre Ay, no ¿Dónde? Ok Ok, ok, ok Ok Congelado Es por aquí Debe ser por aquí Espero que sea por aquí Ah, ah, ah Ah, ya entendí Ya está Sí, ya está Uff A lo egipcio En serio Esas referencias A Ra Está potente aquí Es Ra Es Ra Es Ra Es el dios Ra De los egipcios Qué cabro Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Subir por acá Ay, no Ya, cagué Vamos No, no, no Es aquí Es aquí Es aquí Sube Me estás jodiendo No Qué cabrón Qué cabrón Pero ¿Por dónde es? Ok, ok, ok Vamos para acá Vamos por acá Vete Mira, sigue aquí No se va a ir, ¿no? Voy a tener que ir por ahí Ya que se vaya Ahí Ay, pero qué cabrón Qué hijo de puta Quédate ahí Qué rabia Qué es eso Un ras sensual Vi un ras sensual ahí Píntame como la puta de Babilonia Ok, ok, lo perdí ahí, más bien El ras sexy Ya no tiene el ítem ¿Por qué ya no tiene el ítem? Tenía un ítem, creo, o era eso Bueno, voy a chuparlo No sé por qué se ha perdido Tal vez no tenía que guardar o algo así O es cuando estoy en el Ah, ya está, ya está, ya está Espera Vamos Ay, no me jodas No, pero Bien, ahí Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Qué cab... Qué cabrones que son Qué insistencia Dios mío Mira Qué, 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 qué tengo que hacer No tengo eso Vamos que se puede Vamos que se puede Ah Ra Es Ra Y Ra dijo Por mis huevos Alumbro esta Sala What the fuck What the fuck ¿Qué? ¿Ya estuviste aquí? Samos ya estuvo acá Oh Let's go Hola ¡Suscríbete al canal! No problem, no problem Está easy Está easy, está easy, brother ¡Ay, ahí la cagué! No pasa nada Pero... ¡Ay, qué cabrón! ¡Dale, Ra! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ya pues, Ra! ¡No seas mamón! ¡Mira! ¡Qué malta! ¡Qué mal timing escoge, Serra! ¡Qué mal timing escoge, Serra! Ya, el último... ¡Tres! ¡Ah! ¡El traje! ¡Plasma! ¡Este poderoso rayo puede destrozar a varios enemigos a la vez! ¡Gravitatorio! ¡Reduce el daño sufrido! ¡Permite moverse! ¡Libremente por el agua y la lava! ¡Salto espacial! ¡Volteretas continuas en el aire! ¡Pulsa A! ¡En plena voltereta para volver a saltar! ¡¿Salto infinito?! ¡Tenemos el poder! ¡Pulsa a la luz! ¡Tenemos la luz! ¡Tengo miedo! ¡Cambió la música! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Ah! El pájaro está vivo Pero andate a la puta No puede Ya, 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 ya Ya, ya A mí, mira Ay, no me jodas Samus No me jodas ¡Vámonos de aquí! ¿Otra vez? Les encanta la autodestrucción a estos giles Les encanta la autodestrucción ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Por dónde chuchas tengo que ir? ¿Por dónde chuchas tengo que ir? ¿Pero y esto? Ok, ok, ok Ah, y era que dispare antes Eso, 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 sí Dispara Caída libre Caída libre Caída libre Oh, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Por si acaso Lo activo esa cosa No sé por qué Pero por si acaso Y viene un hill a molestar Wow ¡Dale! ¿What? ¿Cómo se abre eso? ¿Cómo se abre eso? De aquí, de aquí, acá, acá ¿Por dónde chuchas tengo que ir? ¿Por aquí arriba? ¿Cómo se abre eso? No 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 hay atajó No hay atajó No hay atajó No Men Men ¡Qué grandísimo hijo de la reputa! ¡Uh! No puedo creerlo A ver ¿Por dónde chuchas tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Es aquí? ¿A la zona que no podía ir? ¿Tal vez? ¿O no? ¿Tal vez sí? ¿Tal vez no? Es aquí Aquí había un tubito Pero no podía pasar esta puerta ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y no los mata! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿De qué rato es esto? ¡Ay! ¡No mames! Dime que he guardado Este es el punto más cercano No he guardado Cambio de misil Para matarlo rápido ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Que rato Cabrón Cabrón Ya Me voy Me voy Me voy Me voy Guardo en otro slot Vete a chuparla.com Vete a chuparla.com Cómo les gusta La autodestrucción Me pone nervioso Esa música Te juro Los misiles No sirven Contra los negros Ok Al son Vamos a ser Música Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces, a puro disparo contra los oscuros, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! No sé por qué activo eso, pero por si acaso... No sé por qué. 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 Aquí era. Aquí eran los hijos de su madre. O era cerca de aquí. Ah, debe ser acá. No sé por qué. No sé por qué. A falta, pucha. Debe ser acá. Voy a guardar. Ahí está Ay, mierda Me he asustado Que tengo que No, no, sí, no, sí, no, no, sí, no Ah, no, está bien, está bien Sí GG Me he acostado al final Metroid Zero Mission terminado Yay, lo logramos Lo logramos, muchachos, ya está Ahora otra vez sin recibir Qué hijos de puta Me da un score como si fuera Metal Slug 4 horas 26 porcentaje de objetos A ver, 65 Para primera run Supongo que está bien Ah, supongo que está bien Supongo Te dice Como para decir Ahora es lo mejor Papu Modo speedrun activado Qué cabrón El juego te reta Bueno Estaba bueno Me ha gustado mucho Ahora pásatelo ahí El de la Super Nintendo Es más oscuro la temática Oh De ahí lo dejaremos Muchachos Muchachos, muchas gracias Por acompañarme en este viaje Y muchas gracias Por recomendarme el juego Buenardo 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 Así que voy a ver Las versiones que hay Muchachos Capaz hay una Buena No sé Modificada Pero porque trae Algo interesante En cuanto a la historia O algo así Así que Lo dejo ahí Bien chicos Bien Nos vemos en la siguiente Muchísimas gracias Por acompañarme otra vez Como ya les digo Suscríbanse Denle like al videíto Y todas esas cositas Si voy a chequear la Wikipedia A ver qué onda El orden cronológico Porque si hay uno Modificado Puede estar cabrón también No sé Hay una versión Hecha por fans Tal vez han corregido Algo que no han hecho En la oficial Tal vez Tal vez Bueno muchachos Se me cuida Nos vemos mañana Chao Chao Chao